No me hagas, no te das la cara Yo no podría quitar mis ojos de tu vida Me vuelvo un loco pensando en tus mechones rojos Me han flechado una bandida de mechones rojos Ha tragado toda mi vida, me han quitado todo Y solté mi alegría, como vi tus ojos Me ha flechado esa bandida de mechones rojos Cuando le di a luz entre tú y yo Me vuelvo, me vuelvo a recoger mi corazón En tres pedazos que guardaba en un rincón Con puertas grandes para darte mi amor Cuando ves que no seré tu tonto fiel Te arrastra rascurro de ser colores Es como en tu mirada y tu fiela intención De arrebatar y no dejar ningún sabor Yo no podría dejar de oler tu piel de niña Me vuelvo un tonto buscando en tus mechones rojos Me ha flechado una bandida de mechones rojos Te arrastra rascurro de mi alegría Cuando vi tus ojos, ha tragado toda mi vida Me ha quitado todo, me ha flechado esa bandida Te arrastra rascurro de mi alegría Te arrastra rascurro de mi alegría Te arrastra rascurro de mi alegría Te arrastra rascurro de mi alegría